¡Aleluya! 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 La gloria muestra adora La tierra t ako, el cielo adora Y todos britan que tú eres santo La tierra caña, el cielo adora, y hoy grita que tú eres santo. La tierra caña, el cielo adora, y hoy grita que tú eres santo. La tierra caña, el cielo adora, y hoy grita que tú eres santo. La tierra caña, el cielo adora, y hoy grita que tú eres santo. La tierra caña, el cielo adora, y hoy grita que tú eres santo. La tierra caña, el cielo adora, y hoy grita que tú eres santo. La tierra caña, el cielo adora, y hoy grita que tú eres santo. Santo. El cielo adora, y hoy grita que tú eres santo. 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 La tierra caña, el cielo adora, y hoy grita que tú eres santo. La tierra caña, el cielo adora, y hoy grita que tú eres santo. La tierra caña, el cielo adora, y hoy grita que tú eres santo. La tierra caña, el cielo adora, y hoy grita que tú eres santo. La tierra caña, el cielo adora, y hoy grita que tú eres santo. La tierra caña, el cielo adora, y hoy grita que tú eres santo. La tierra caña, el cielo adora, y hoy grita que tú eres santo. Ahí está la pared de mí, adorando frente al mar de pizarra En la pared de mí, adorando frente al mar de pizarra Una sombra en una pared de pizarra En la pared de mí, adorando frente al mar de pizarra Oirás entre las dulcitudes tachar Y en la pared de mí, adorando frente al mar de pizarra En la pared de mí, adorando frente al mar de pizarra Amén. 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 Mi vida perdida para conmarte Tu sacrificio quiero dar Y mi vida perdida para conmarte Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Y siempre quiero ser Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Y siempre quiero ser Soy amante de tu presencia 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 Y siempre quiero ser Soy amante de tu presencia Somos amantes de tu presencia Y siempre queremos ser Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Y siempre queremos ser Somos amantes de tu presencia 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 En el principio del espíritu Que tú se podía sobrepasar En el principio del espíritu Que tú se podía sobrepasar En el principio del espíritu Y siempre queremos ser En el principio del espíritu Que tú se podía sobrepasar En el principio del espíritu Que tú se podía sobrepasar En el principio del espíritu En el principio del espíritu Y en el principio del espíritu Acuérame, 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 todo mi ser. Te voy a traer, a este oro, a la gente está. Te lo sabré, te voy a traer, a este oro, a la gente está. Por estas calles no voy a caminar, a este oro, a la gente está. Por estas calles no voy a caminar, a este oro, a la gente está. Yo se amé, con mi mares, a este oro, a la gente está. Por esta calle yo voy a caminar, 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 un camino de tu sangre, el dolor hizo el Señor, pero que la fe fue un camino de tu sangre, el dolor hizo el Señor, tu fe y mi vida, tu es la musalía, puede crecer, puede crecer, tu fe y mi vida, tu es la musalía, tu fe y mi vida, tu es la musalía, tu fe y mi vida, tu es la musalía, 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 Bruxell , Bruxell de J burnt gun de tomó Bruxell de nubes, Bruxell de la madrilla Bruxell de aján en la yard MohSTE Fuler de la montaña Gracias.